o de falta de tiempo incluso, pero nosotros precisamente por eso hemos ampliado los días de vacunación. Y es que existen provincias en donde los índices de vacunación de niños entre 5 y 11 años es muy bajo. Por ejemplo, en Los Ríos es de apenas el 29%. También en Santa Elena la inmunización en este rango de edad no sobrepasa el 30%. El investigador de la UDLA, Nicolás Kiriakiris, asegura que se ha demostrado que la nueva variante es más peligrosa en los niños. Se ha evidenciado un incremento de hasta 20% de las hospitalizaciones de niños en los varios diferentes países donde ha llegado la variante ómica. A menos peligrosa, si se quiere el término, para los adultos, pero por alguna razón, por varias razones que podemos discutir, parece ser un poco más peligrosa para los niños. Por ello el llamado que hacen las autoridades a vacunarse. Pues los niños entre 5 y 11 años tienen el rango más bajo de vacunación del país.